Diccionario. Arroba diccionario. Onomatopéyico, se refiere a un tipo de palabra que imita o sugiere el sonido de la acción o el objeto que describe. Este fenómeno lingüístico se utiliza para crear una conexión sensorial entre el lenguaje y el sonido, facilitando una representación más vívida de la realidad. Por ejemplo, palabras como, meow, boom, o, chirp, son onomatopéyicas porque evocan los sonidos que hacen los animales o ciertos eventos. En la literatura y la poesía, el uso de términos onomatopéyicos puede enriquecer el texto, proporcionando un efecto sonoro que añade dinamismo y expresión a la narrativa.